Chivas está dispuesta a pagar una cláusula millonaria para robarle el jugador al América, y en este vídeo les traigo más detalles de esta historia. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, y deja tu like en este vídeo para que YouTube siempre te brinde las noticias que salen sobre Guadalajara. Chivas piensa en el Apertura 2023 y está dispuesto a romper el mercado para llevarse un refuerzo del América. La necesidad de recuperarse de la dura derrota ante Tigres en la final de la Liga Clausura 2023 es muy clara. Y así, la directiva ya piensa en la siguiente temporada. Uno de los grandes puntos a resolver son los refuerzos y reportan que Guadalajara está dispuesto a pagar una cláusula millonaria para robarle un jugador al América. A lo largo de la temporada que terminó, el equipo de Belgko Paunovic lidió con muchas limitaciones en su plantilla. A los lesionados se suma la falta de alternativas en el banquillo cuando el resultado era adverso. Por eso, Fernando Hierro quiere darle la mejor plantilla posible al jugador serbio-español, que con más refuerzos podría hacer brillar a Chivas en el Apertura 2023. Por otro lado, uno de los interesados que aparece en el radar del Guadalajara sería Alan Cervantes, mediocampista del Santos Laguna. Según informa Fernando Esquivel, hay muchos clubes interesados en el elemento lagunero, entre ellos América. Para ganar la disputa ante el equipo de Coapa, el rojiblanco deberá pagar una cláusula de rescisión que oscila entre los 6 y los 7 millones de dólares. ¿Crees que merece la pena invertir todo ese dinero en Alan Cervantes o no? Cuéntame en los comentarios qué te parece, y hasta la próxima noticia.